Bueno, y una multitud de personas linchó a un presunto ladrón en Boca Chica por haberse robado una motocicleta, pero esto pasó en junio del 2016. Yo estaba de palma cobrando un colmado y cuando yo me volteé él me encañonó con una pistola y me dijo, si te mueves te exploto, yo me quedé tranquilo porque ya estoy así, encañonado, y él anda con una rubia en el medio y en el otro y ellos se caían en la bomba los otros dos. Yo lo que quiero es que se ponga protección aquí en Boca Chica porque cada vez que viene un agente que compra un motor, andan los tigres aquí como si esto fuera un espacio para ellos robar. Nosotros queremos aquí, miren lo que le andamos. Eso es violar los motores. Algunos moradores dijeron que no es la primera vez que el hombre comete robos de motores.